Durante el año 2013, por el aeropuerto de Bilbao, pasaron más de 3.800.000 pasajeros, se operaron más de 42.600 vuelos y se movieron más de 2.500 toneladas de carga. Según un informe del Observatorio de Transporte de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, el aeropuerto de Bilbao es uno de los pocos que ofrece beneficios para AENA. Sin embargo, parece ser que esto no ha sido suficiente para librarse de la política de recortes que AENA ha emprendido. Como ya indudablemente sabéis, en julio del 2012, AENA cerraba el servicio médico del aeropuerto que había ofrecido en el año anterior más de 1.873 asistencias con un coste de 200.000 euros. Desde luego, desde H-Bildu creemos que este es un servicio que debe estar abierto, es imprescindible y por ello es uno de los puntos que vamos a solicitar que se reabra en nuestra moción. Pero también AENA ha recortado en personal. Y ya en junio del 2012, el comité de empresa del aeropuerto denunciaba la política de recortes y cómo se estaba poniendo en peligro la seguridad aérea. Porque una de las cosas que denunciaban era que no se estaban cubriendo las bajas y jubilaciones en el cuerpo de bomberos y que se estaban dejando algunos servicios con menos personal del necesario y del exigido. Prueba de ello es que para atender algunas operaciones resulta insuficiente este número del personal que tienen y algunos aviones se ven obligados a contratar a dos personas más para el cuerpo de bomberos. Pero no siempre lo han hecho así y, de hecho, en diciembre pasado hubo un vuelo que operó con solamente cinco bomberos y con esto quebrantaban la normativa internacional de seguridad aérea. Y también, en este sentido, vamos a pedir que se cubran las bajas y las plazas vacantes porque este servicio es esencial para garantizar la seguridad aérea. Por otro lado, en los últimos meses también hemos visto cómo AENA mostraba su intención de acortar el horario que el aeropuerto tenía para abrir bajo demanda. Para, ya sabéis, esto es para atender los vuelos, las posibles retrasos de vuelos que se producen a última hora. Las aerolíneas más importantes que operan en el aeropuerto ya han manifestado su desacuerdo y parece ser que AENA no va a implementar este recorte. Pero sí que consideramos necesario que desde el Ayuntamiento de Bilbao se haga un posicionamiento plenario oponiéndose a esta posible medida. Y a todo esto también tenemos que añadir que desde agosto del 2012 el aeropuerto de Foronda, que es un aeropuerto referente por cercanía para muchas de las compañías cuando hay problemas para aterrizar en Bilbao, lo tenían como referente, pues, como decía, AENA desde agosto del 2012 les privaba de la categoría H24, que es la de estar las 24 horas del día abierto, y reducía el horario de 8 y media de la tarde a 8 y media de la mañana. Esto, por un lado, ha supuesto pérdida de numerosos puestos de trabajo y, además, a las compañías que operan en el aeropuerto de Bilbao les ha obligado a buscar otro aeropuerto más lejano como aeropuerto de referencia. Y esto también, por supuesto, supone un perjuicio para el pasaje y de rebote también para los que vienen en ese avión, que es desviado a otro aeropuerto, y también para los pasajeros que tienen que coger ese vuelo, porque ya sabéis que muchas veces el que viene luego es el que sale al siguiente destino. Y, bueno, para poner fin a esta situación, que creemos que no es en nada lógica, lo que vamos a proponer también es que se habilite el aeropuerto de Foronda como aeropuerto alternativo al aeropuerto de Bilbao, para que las compañías puedan incluirlo en sus planes de vuelo. Y también una de las cosas que vamos a solicitar es que de una vez ya por todas, 30 y muchos años después, se haga ya el traspaso de la competencia en materia aeroportuaria que tendría que tener el Gobierno vasco de acuerdo al artículo 32 del Estatuto de Garnica.